Hola a todos bienvenidos a su matutina etiqueta para reflexionar en oración si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones segunda de crónicas 714 además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan les será concedido por mi padre que está en el cielo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos en la iglesia adventista es muy común que haya colegios con internado para los estudiantes de secundaria los hay por todo el mundo y buscan brindar una educación integral que sirva de modelo para una vida como cristianos en todas las esferas y campos de influencia en ellos la música ocupa un lugar muy importante en esa época de transición de amistades que se vuelven familia y cultos compartidos la profesora mónica y daniel viaggi son un matrimonio comprometido con la enseñanza musical de los alumnos en los internados y han sido de gran inspiración para cientos de sus estudiantes una de sus canciones que compusieron se llama en oración quizá no es muy conocida pero habla de dos pasajes bíblicos que sí son muy conocidos y que es importante que tengamos presentes todos los días la canción es breve y fácil de aprender y nos puede ayudar a grabar la necesidad de unirnos como hermanos para orar y de ejercitar más la oración colectiva con humildad y en unidad para buscar a dios abandonar el mal y dejarlo actuar como tanto quiere hacerlo en nuestras vidas e iglesias un año antes de salir de gira hicimos un retiro espiritual con los conjuntos musicales oficiales de la universidad adventista del plata cada grupo saldría a lugares diferentes para predicar por medio de la música y quisimos consagrarnos antes de salir este himno fue lema lo cantamos antes de salir y también cada día de nuestro viaje antes de orar en diferentes dinámicas al regresar teníamos muchas historias y testimonios para compartir vimos como dios oyó y respondió como sanó muchos corazones heridos tú puedes hoy buscar un amigo en quien orar o mejor aún puedes organizar alguna reunión de oración especial en tu iglesia para un grupo de jóvenes o todos los que se quieren sumar volvamos a la oración nos vemos en una próxima reflexión y